Hola chicos, bienvenidos a mi show a... El show de Matías Letra. Justo como lo pensaba. ¿Qué, acaso está mal? Sí, súper mal. ¿A nivel grave o aguda? Mejor dicho nivel estoy bien pero no tanto. Eso no tiene mucho sentido. Mejor dime qué es lo que tengo. Roger, tu estómago está a punto de explotar. ¿Qué, pero cómo? Las radiografías captó la presencia de un nivel de cafeína extremadamente alto, llegando al nivel 9. ¿Nivel 9? Explícame de mejor manera doctor. Solo miren, así era tu estómago antes, y ahora miren de estómago de ahora. Su puta madre se ve horrible, ¿y por qué se ve así? Las bebidas energéticas tienen mucho nivel de cafeína, y creo que Roger toma una buena cantidad de las mismas. Oye, yo también tomo muchas bebidas energéticas cuando miro casados con hijos, y cuando voy de reventón con los patos. Tal vez el estómago de Roger sea diferente a comparación que el de ustedes. Eso tiene mucho sentido. Aguarda, ¿y no hay alguna forma para restaurar el estómago de Roger? Sí, hay tres formas. La primera es que dejes para siempre la cafeína, la segunda es hacer una cirugía debido a muerte, y la tercera es convertirte en una letra. No me quiero convertir una letra, mi vida sea ruinaria. Entonces que te hagan la cirugía, yo la pagaré con mis ahorros. No es Eka, me da miedo las cirugías, ver cómo te duermen y no saber qué es lo que te ocurre en Aterra. Aox, dame tres batas de speed y un jugo vagio, enseguida. Qué mal que tengas que tomar un jugo vagio. Esto es una tontería, solo los niños toman un juguito vagio, debería tomar una lata de speed. Entonces hacete la cirugía. No quiero, ya te dije que tengo miedo. Yo también le tengo miedo a eso, una vez me hicieron una operación para quitarme uno de mis riñones, solo porque el imbécil de Venom tuvo de aguantar 10 horas para ir al baño. Según con lo que tengo entendido Venom lo hizo, porque tú le hiciste un reto por 10 de oro. Aquí están sus bebidas. Toma, aquí está tu juguito. Suelten esas latas ya mismo. Vamos a ver. Basura, basura, pura basura. Wow, estás invitado a la fiesta de Child's, boleto gratis al viaje de las estrellas y encuentra el UU de Martí Pro 3-3. Hola Roger, ¿qué pasa? Me echaron de mi casa. ¿Por qué? Tire todas las cosas que contenían cafeína en mi casa y básicamente mis padres me echaron. Así que tendré que vivir un tiempo aquí en tu casa. Amigo, mejor hacete la cirugía. No hasta que yo esté muerto. De acuerdo, a partir de ahora dormirás en el sillón. Roger, ¿qué haces mirando la tele a las 3 de la mañana? Que, me ayuda a dormir. Por cierto, tire todas tus bebidas a la basura. Esas cosas me estaban volviendo loco. Mañana compraré más bebidas. Nuevos Argon X3. Energizante y lata con extra energía por solo 1.400 pesos. Soy Satan Mejía, un motociclista extremo. Las actividades extremas son mis batallas. Nuevo Amper Energy Dream. Soy Cain Velázquez. Campeón en artes marciales mixtas. Y en mi vida, todos los días existe una pelea. Yo tomo Amper Energy Drink. Ya pasaron 3 días y cada vez se está volviendo más loco. Sí, ayer lo invité para que jugara algunos videojuegos conmigo y de repente empezó a tirar todas las bebidas energéticas de mi casa. Tiene que hacerse la cirugía sí o sí. Él no va a querer, se lo repetí más de 9 veces y siempre me dice que no junto con algunos insultos. Ya me canse de esta locura, aox quiero una bebida energética. Enseguida. Roger ya tienes que parar esta locura, ve a hacerte la cirugía ahora mismo. No dejaré que varios doctores del tercer mundo se acerquen a mí. Aquí tienes. Al fin demonios. No lo hagas Roger, recuerda, si bebes una vez más tu estómago ya cago. Es cierto, ¿sabes qué? A partir de ahora dejaré de tomar bebidas energéticas para siempre. Aox dame una speed. Aquí tienes amigo. Está deliciosa. No paso ni 10 segundos. Doctor, Roger está bien. Lamentablemente no. ¿Qué? Uy, perdón, me refiero a que no está bien el sistema de calefacción, ves que ya no da aire. En fin, Roger está bien, solo que su estómago está completamente destruido. ¿Crees que eso es una buena noticia? Relájate, le hicimos una cirugía a último momento. Entonces está bien, ¿le pusieron un nuevo estómago? ¿Qué? No, Matías, lo convertimos en una letra. Ahora ya no tendrá más problemas de salud ni nada por el estilo. Mañana tendrá la alta para volver a su casa. ¿Crees arriba de la mesa? ¡Era la plata de la hipoteca! ¡No desalojan! ¿Y esta qué fue? Se fue a hacer las garras, se puso un nido carancho en la cabeza. Se fue a hacer el culo. Roger, eres tú. Por favor, que no p... ¿Estás enojado porque te convirtieron en una letra? ¿No me vas a decir nada? Negro, ¿qué querés? ¿Que te baile? ¿Que te traiga las cosas? ¿Que encienda la tele y mire casados con hijos? Estoy hecho un trabundo como puedes ver. El doctor dijo que ibas a hacer un poco más generoso. Sí, claro. Miren ahí va Roger pero que simpático, pero que loco estás la puta madre. ¿Vos sabes que me siento mal Roger por lo que te hicieron? ¿Sentirte mal por lo que me hicieron a mí? Pero tú no te das cuenta que ya nadie me quiere. Bueno, ¿qué tal si cambiamos de tema? ¿Quieres que juguemos a Minecraft? Los videojuegos ya no me interesan. ¿Quieres que leamos una novela? ¿Pero qué hice por Dios? Espera amigo, ¿a dónde vas? Voy a ir a la casa de mis ex amigos para tirarles algunas naranjas por ser unos imbéciles. Por cierto, te quiero presentar a un amigo mío de la infancia. Espera, ¿qué me va a hacer este sujeto? Así es, ahora encárgate de él, yo iré a romperle el culo a patata y a seca. No por favor no me hagas daño nooo. La primera es que dejes para siempre la cafeína, la se... ¿Por qué le hiciste eso? Créame, todo lo que pasará adelante será horrible, doctor hazle la cirugía lo antes posible. Matías, chicos, ¿dónde estoy? La operación fue un éxito. ¿Qué? Oye hijo de puta, les dije que no quería hacer la cirugía. Agradezcame a mí porque te hayan cambiado tu estómago por uno más resistente, no quiero que te comportes como un estúpido. ¿De qué estás hablando? Olvídalo, vamos Ezeca, dejemos que Roger se recupere. Oye pero de qué hablabas Matías, doctor me puedes explicar lo que pasó. Lo siento pero tengo que atender a otros pacientes. Odio las cirugías.